Hola, muy buenas tardes para todos, o buenos días, o buenas noches, de acuerdo al horario en el que ustedes nos estén viendo. Bienvenidos a este espacio, un espacio nuevo, abierto para todos ustedes, denominado Jueves de Tertulia. Este espacio está creado para hablar cada jueves con especialistas, con expertos, con personas que saben sobre muchos diferentes temas que son y pueden ser muy interesantes para todos nosotros. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es extremadamente interesante y muy moderno, y se trata precisamente de la higiene del sueño. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es la higiene del sueño? ¿Cuáles son los trastornos del sueño, quizás? Para esto vamos a tener una invitada maravillosa, pero antes de esto quiero hablarles que para nosotros es bastante común imaginarnos problemas cuando estamos, o enfermedades cuando estamos despiertos, cuando estamos activos, pero resulta que cuando no tenemos una buena higiene del sueño, cuando no dormimos bien, desarrollamos una cantidad de enfermedades que pueden ser letales con los años. Entonces, sin más preámbulo, démosle la gran bienvenida a nuestra invitada que se llama Luz Beatriz Orrego. Ella es psicóloga, es coach, es especialista, es, mejor dicho, de todo, es una teza en muchos temas y además de todo es mi madre, es mi mamá. Me siento muy, muy afortunada y muy feliz de que sea ella quien abra este espacio conmigo y le damos una gran bienvenida. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu inauguración del programa, qué maravilla, te lo agradezco muchísimo. Ay, estoy muy feliz. Y bueno, sin más preámbulo, no sé si decirte mami, decirte Beatriz, a veces quizás le voy a decir mami, Beatriz, no sé. Yo creo que mejor dime mami por si nos va mal, te va a regañar. Bueno, mami, Luz Beatriz, mami. Vamos a iniciar entonces con una pregunta porque yo hablaba con mi pareja hace unos minutos y él me decía, ¿qué va a ser el programa? Yo le decía, va a ser de higiene del sueño y él me decía, ¿qué? ¿Higiene del sueño? ¿Qué es eso? Entonces, hablemos de eso, ¿qué es la higiene del sueño? Bueno, básicamente Dani, Daniela, ¿no? ¿O Dani? Bueno, Dani, mira, la higiene del sueño básicamente, como su nombre lo indica, es una serie de técnicas y de estrategias que todos los seres humanos tenemos que tener en cuenta a la hora de dormir, teniendo en cuenta que básicamente el sueño es una función fisiológica como cualquier otra, como ir al baño, como abrigarnos, como comer, como respirar, como cualquier otra. Entonces, si tenemos problemas serios de sueño y si no tenemos una buena higiene del sueño, nuestro sistema se va a desequilibrar totalmente, eso lo vamos a ver más adelantico, pero básicamente esa es la higiene del sueño, que tengamos una serie de técnicas y estrategias que usemos todos los días de la vida, no solamente de lunes a viernes, porque es que ese es el gran problema, que es que la mayoría de la gente solamente de lunes a viernes usa técnicas e higiene del sueño, el resto de días no. Y resulta que la higiene del sueño es de lunes a lunes, eso no se puede modificar porque el cerebro también lo modifica. Y mira, es tan importante lo de la higiene del sueño que hay un día mundial del sueño, ¿sabías eso? No, no sabía. 16. No tenía ni idea. Claro, 16 de marzo en todo el mundo se celebra el día mundial del sueño. Wow, qué interesante, no sabía eso y me imagino que nadie, muy pocas personas, porque a eso va mi segunda pregunta. Yo podría decir, o sea, todo este tema que tiene relación directa con el sueño, podría decirse que es un tema muy moderno, que se ha estudiado muy recientemente y podría decirse entonces que todos estos problemas relacionados con el sueño son problemas modernos, son problemas de la modernidad y cuáles podrían ser esas causas que lo provocan. Pues mira Dani, yo creo que el problema del sueño ha sido un problema de toda la vida, lo que pasa es que las sociedades modernas están más presionadas desde problemas de estrés relacionados con el estrés, el estrés económico, el estrés laboral, el estrés social y de alguna manera eso sí ha hecho que digamos se haya agudizado, se haya vuelto un poquito más complejo el asunto y que la gente lo esté viviendo más, porque pues antes uno decía no dormí bien y se dormía en el día y recuperaba, ahora tú no tienes la posibilidad de dormir en el día, si no dormiste en la noche te fregaste porque tienes que ir a cumplir al mundo laboral y al mundo social y al mundo familiar, entonces es una situación compleja, yo digo que el estrés en primera instancia, la ansiedad generalizada en segunda instancia y los problemas de alimentación en una tercera instancia. Y también podríamos, pero podríamos decir porque yo a veces me pregunto ahí, o sea hay muchas cosas que uno podría decirse que vienen con la modernidad porque cuando uno habla como de años o décadas pasadas no existía la tecnología de una forma tan cercana que casi se vuelve una parte del cuerpo, una parte del cerebro, una parte de la vida, a veces casi ni dialogamos con nuestra pareja o con nuestros amigos o quien quien sea por estar siempre pegados al teléfono, incluso dormimos con el teléfono, a veces ni dormimos con el marido, sino que dormimos con el teléfono y es lo primero que vemos cuando nos despertamos y lo último que vemos cuando nos acostamos, entonces yo por eso pensaba que quizás también esos trastornos del sueño o esa mala higiene del sueño también podría tener una relación muy directa con la televisión o con los aparatos electrónicos, con el teléfono, el computador, no sé, ¿podría decirse? Mira Dani, claro, mira todos los equipos tecnológicos han entrado a nuestro cerebro de una manera increíble. Uno de los grandes problemas que tenemos en este momento para conciliar el sueño y para hablar de verdad de higiene del sueño tiene mucho que ver con que el solo hecho de que tú veas una pantalla azul o una pantalla blanca, el cerebro dice que está de día, aunque sean las 2 de la mañana, pero el cerebro va a decir está de día y eso hace que obviamente nos podamos dormir, porque nuestro cerebro contempla e interpreta que está de día y no que está de noche. Mi primer consejo, porque ahorita pues les voy a dar los consejos, pero mi primer consejo es que apaguen esos equipos para que tienen esa vaina prendida, el televisor, un reloj que además tiene luces, etcétera, y que eso hace que nos presionemos más a la hora de dormir y no es que no podamos hacerlo, es que el cerebro no nos lo permite, porque lo que el cerebro ve y nuestros sentidos bien es que está de día. Exacto, que está activo, sí, es verdad. Una cosa que yo he visto mucho que dicen los especialistas es que los adultos deberíamos dormir entre 7 y 8 horas en la noche, cada día, pero resulta que cuando uno lleva eso a la realidad, uno se da cuenta de que es muy difícil dormir 8 horas porque tenemos demasiadas cosas, demasiado trabajo, demasiados pensamientos que llegan permanentemente y máximo uno duerme si mucho 6 horas y hay personas que incluso pueden dormir mucho menos. ¿Cómo puede ser uno o hay posibilidad de que uno pueda compensar ese tiempo que uno no durmió en la noche o debería ser el deber ser dormir las 8 horas precisamente en la noche? O sea, ¿hay posibilidad de compensarlo en el día? Bueno, no. Mira, la primera claridad es que todos los especialistas dicen que debemos dormir entre 6 y 8 horas. Eso realmente está por replantearse de nuevo, porque como te digo, son muchas las presiones que la gente tiene y eso poniéndole sentido de realidad, eso pues no va a ser posible. Hay sueños reparadores y nosotros más bien tendríamos que hablar acá no de cuántas horas se duermen, sino de qué tan reparador es o no es un sueño. Un sueño puede ser de 3 horas, de 4 horas, de 5 horas y ser muy reparador, porque acuérdate que además de la duración del sueño hay otros aspectos que son importantes dentro de la calidad del mismo sueño y que tienen que ver con la profundidad de la dormida, que eso es supremamente importante y obviamente, claro, con la profundidad, pero también tiene que ver mucho con la capacidad que nosotros tengamos de descanso. Entonces cuando yo hablo del sueño reparador, yo no le puedo poner a eso 6 o 7 horas o decir, no, es que no fue un sueño reparador porque solamente dormí 4, pero me profundicé y no volví a saber nada del mundo. Entonces en duración fue perfecto, en profundidad fue perfecto y me levanté perfecta y solo dormí 4. Entonces yo creo que está mandado a replantear eso de la cantidad de horas que dormimos. Más bien es que tan profundo y que tanta duración tuve ese sueño para que efectivamente se haga reparador y nos haya restablecido todo el sistema y nosotros a nivel homeostático logremos estar equilibrados, estar tranquilos, haber hecho una buena reserva de energía, que es lo que necesitamos para el día siguiente. Qué interesante eso y además tiene mucho, mucho que ver con la realidad también porque muchas veces, o sea, uno se acuesta a dormir y realmente uno dice, ay sí, tengo exactamente, uno se acuesta digamos tipo 8 de la noche o 9 de la noche, si quiere, tiene que madrugar al otro día y uno dice, bueno, aquí tengo las horas precisas, exactas en las que tengo que dormir, pero resulta que mientras ese proceso hacia el dormir, pues uno puede tardarse horas porque uno simplemente está dando vueltas en la cama, pensando, analizando y realmente ahí no hay ningún tipo de sueño. O uno se medio duerme y realmente el cerebro sigue maquinando y uno se levanta igual cansado. Entonces eso tiene mucho, mucho que ver. Mira qué chévere, mira qué chévere lo que estás diciendo ahí, porque ahí entra otro asunto. Y el otro asunto es, si te vas a la cama pensando en lo que tienes al otro día, no duermes. ¿Por qué no duermes? Porque tú le estás diciendo a tu cerebro que por favor te genere un estado de alerta. Ese estado de alerta lo que hace es liberarnos cortisol. El cortisol es la hormona que nos produce adrenalina. ¿Y qué hace la adrenalina? Ponernos activos, claro. Claro. Entonces, ¿qué tendrías tú que hacer frente? Ay, buen madre, me voy a ir a la cama, pero qué agobio el que tengo para mañana, todo lo que tengo que hacer. Ponlo en una lista, en una hojita. Mañana tengo que levantarme a tal hora, empezar con esto, esto, esto y esto. ¿Y qué haces? Bajas el estado de alerta, bajas los niveles de cortisol y te vas relajado. Ya el cerebro le dice al cuerpo, por favor duérmete, que todo está tranquilo. No tenemos de qué preocuparnos, no hay que huir de nada porque no estamos en peligro, porque también es otro asunto que hay que decirle a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo que estamos a salvo. Siempre que estamos estresados, estamos en alerta. Entonces, cuando yo le digo a mi cerebro, estoy a salvo, mi cerebro se relaja, mi cuerpo se relaja, mi estado emocional y cardíaco se relaja y yo puedo dormir. Ahí también podría, no sé si lo vas a decir más adelante, pero entonces uno ahí podría utilizar una técnica que es la meditación, porque podría eso ayudarle a uno como olvidarse un poco de todo ese estrés y de todas esas cosas en las que uno está pensando, especialmente en esta época de COVID, de pandemia, con tanta información, con tanto estrés, con tantas cosas, con tantas situaciones que se van viniendo y que uno no sabe controlar y manejar. ¿La meditación podría ser una buena herramienta para conciliar el sueño de una forma o tener un sueño reparador también? Yo creo que me estás robando tema, Daniela. Realmente estás muy, muy bien investigada en este tema, claramente se ve, porque es una de las técnicas más funcionales y que más ha servido a nivel terapéutico para mantener una buena higiene del sueño y para controlar trastornos del sueño sin que necesariamente el trastorno del sueño sea farmacológico. Porque es que consideramos que cada que tenemos un trastorno del sueño vamos a ir a comprarnos la pastilla para poder dormir, una trazadona, una fluoxetina, cualquier pastilla para poder dormir y no, digamos que no priorizamos, experimentamos otras técnicas que hay. La relajación es una de ellas, el yoga es una de ellas, la musicoterapia es una de ellas, son muy funcionales. El arte de trabajar con imágenes, visualizar imágenes poderosas, en colores azules y blancos nos ayuda a considerar el sueño. Eso no sabía, qué interesante. Bueno, entonces ahí, para no adelantarnos, esos yo creo que harían parte de ese grupo de consejos que nos podrías dar a todos los que hemos tenido algún tipo de trastorno o algún tipo de mala higiene de sueño. ¿Cuáles son esos consejos, ese paquete de consejos que uno podría tomar de acuerdo pues a las condiciones de vida, al estilo de vida, que más se acomoden como a cada persona? ¿Cuáles podrían ser? Pues mira, yo creo que eso lo tendríamos que distribuir, como clasificarlo, digámoslo de alguna manera en varias cosas. Una, vamos a irnos a la cama. Entonces lo primero que se me viene a mí a la cabeza cuando hablo de sueño es una cama y es una pieza, una habitación. Oscura. Claro, que la habitación tenga luz, eso es grave. Que tengamos, como lo decíamos ahorita, el celular prendido, el televisor prendido, el equipo de sonido prendido y otros equipos electrónicos, eso es grave. Eso ya nos está condicionando de entrada una buena calidad del sueño, ¿cierto? Una mala cama, una mala almohada, un mal colchón son perversos. Si tenemos cualquiera de esas condiciones desde lo medioambiental, ya estamos perdidos. Entonces lo primero que tendríamos que mirar es en qué condiciones estoy durmiendo. Si mi habitación tiene unas cortinas que yo puedo poner oscuras para que mi cerebro interprete que ya me debo dormir porque todo está oscuro. Si yo no tengo equipos electrónicos prendidos, si mi almohada es buena, si mi calmita es buena. Solucionar los temas de frío y calor. Porque si yo me acuesto y sé que me va a dar mucho calor, pues obviamente abro una ventana, pongo un ventilador, hago cualquier cosa, ¿cierto? Sí. Pero si me va a dar frío, pues entonces cambio la cobija por una que sea, no sé, más térmica o qué sé yo, que nos pueda ayudar, digamos, a regular un poco el tema de frío y calor para no estarnos despertando a medianoche por lo uno o por lo otro. Los aspectos físicos. Tomar, claro, tomar líquidos por ejemplo, después del aceite de la tarde es perverso. ¿En serio? Yo, porque ahí me asombro, ahí me asombro, mami, porque yo suelo mucho, tengo una mala costumbre, un mal hábito de tomar agua antes de acostarme, porque como en la mañana me despierto con sed, entonces pienso que es bueno, o sea, que no está correcto eso, no está bien. No es, a ver, digamos que cada organismo funciona diferente. ¿Qué es lo que pasa ahí, Dani? Que es que si tú tomas líquido, te vas a levantar a hacer chichi a medianoche. Ay, sí. Y tienes un trastorno del sueño y te lograste dormir, porque mi Dios es bueno y misericordioso, te lograste dormir y mira, entonces ya te dio por ir al sueño a hacer chichi a la noche. Me dime cómo te vuelves a dormir, es imposible que te vuelvas a dormir, entonces es mejor evitar ese tipo de cosas. Comer pesado es perverso, o sea, después de las seis de la tarde tú no debes comer comidas pesadas, por ejemplo, carnes, por ejemplo, leguminosas, como fríjoles, lentejas, garbanzos, alberjas, este tipo de cosas no las deberías comer porque son muy pesadas en el organismo y hacen más difícil que consiguiemos el sueño. Consumir productos que sean estimulantes, café, chocolate, chocolatina, azúcares, todos los postres, todos los dulces, por lo menos se deben consumir cinco horas antes de irnos a dormir. Guau, qué importante eso. No consumir cigarrillo, el cigarrillo también es considerado un estimulante, entonces cinco horas antes tú no deberías consumir cigarrillo porque obviamente el sistema nervioso central se va a acelerar mucho y no te va a permitir tener una buena higiene del sueño. Además de eso, entonces hay otras cosas, por ejemplo, acostumbrarnos a que siempre nos durmamos a la misma hora y nos levantemos a la misma hora. Y ojo, y ojo, que es que los fines de semana somos muy cómodos. Entonces los fines de semana jugamos con nuestro cerebro y los fines, si todos los días nos dormíamos a las diez, los fines de semana nos dormimos a las tres de la mañana. Entonces el sábado nos levantamos tarde, volvemos a dormir en el día, por la noche no podemos dormir, el domingo entramos en crisis porque tampoco somos capaces de dormir y adivine qué pasa el lunes, tenemos descuadrado el sueño. Si tenemos descuadrado el sueño, obviamente para el lunes ya vamos a tener otro problema grave de trastorno del sueño. Ay, eso está muy interesante, pero bueno, ahora vamos a hablar ahora, todos esos consejos son increíbles porque de verdad que este es un tema tan amplio, o sea, es amplio e interesante porque uno casi nunca piensa que el sueño puede tener tantas complejidades, o sea, es increíble. Ahora vamos a hablar un poquito como de las consecuencias también, no solamente personales, sino también de las consecuencias en nuestro entorno familiar cuando nosotros no tenemos buenos hábitos de sueño, no tenemos una buena higiene de sueño o tenemos trastornos del sueño. ¿Cuáles son esas consecuencias personales, a nivel personal y cuáles son esas consecuencias con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro entorno laboral? Bueno Dani, como te decía al principio, como dormir es básicamente una necesidad fisiológica y que permite además la supervivencia del organismo y el equilibrio meostático de todo nuestro cuerpo, nos ayuda a relajarnos, a estar tranquilos, a estar equilibrados, nos restablece a nivel físico, pero también a nivel psicológico. Pues claro, una persona que no duerme, lo que normalmente va desarrollando, además del trastorno del sueño es un trastorno de ansiedad, por eso el trastorno de ansiedad y el trastorno de depresión van tan ligados a los problemas de sueño y una persona con ansiedad o con altos picos de estrés, pues obviamente perjudica a toda su familia porque no está completo y un ser incompleto obviamente termina desestabilizando a su núcleo familiar. Entonces es muy importante que la gente entienda que el trastorno del sueño va mucho más allá de simplemente dormir bien, es que es una cosa que nos permite tener supervivencia, un ejercicio de supervivencia biológica, psicológica, psíquica y demás. Exactamente, y entrando en ese tema y después un poco en las terapias me gustaría hacer una precisión un poquito sobre, porque la gente quizás se pregunte cuáles son los trastornos del sueño, existen infinitos temas relacionados con el trastorno del sueño, pero algunos de los más mencionados son por ejemplo el insomnio, cuando tenemos problemas para conciliar el sueño o cuando durante el sueño nos despertamos varias veces, otra puede ser también problemas para permanecer despiertos, que uno creería que hay, no, tenemos un inconveniente porque no solamente no nos podemos dormir, sino que también es un problema porque permanecemos despiertos demasiado tiempo o queremos permanecer dormidos demasiado tiempo, ambos son trastornos del sueño. Un tercero, cuando no tenemos el horario regular, esto le sucede mucho a las personas por ejemplo que tienen un horario laboral de noche y que no pueden tener esa conciliación del sueño en el tiempo que mencionábamos ahora, estrictamente el horario establecido para el cuerpo, que a veces es de noche, a veces es de día, entonces eso obviamente genera un trastorno. Y también uno que me parece muy interesante, que yo creo que una gran parte de la población lo padece y son los comportamientos inusuales durante el sueño que también son convertidos en un trastorno y que pueden traer un montón de consecuencias. Por ejemplo, cuando roncan, las personas que roncan, muchas personas dicen, no, ese hombre ronca impresionante porque es que está durmiendo profundamente y resulta que es todo lo contrario y que eso afecta no solamente a él porque no está durmiendo como debería y que además debería ir a tener una terapia con una persona especialista, sino que también obviamente afecta a su esposa, a su pareja, a sus hijos, etc. ¿no? Esto también es un problema como muy frecuente, me imagino. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que partir del hecho de que cuando dormimos bien logramos restaurar y restablecer nuestro sistema dinámico y funcional. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra psiqui, nuestras emociones pueden estar mucho más equilibradas para funcionar al día siguiente. Desafortunadamente, cuando dormimos mal empezamos a tener una cantidad de desequilibrios y de falta de procesos homeostáticos que de alguna manera lo que hacen es desconfigurar un poco nuestra calidad de vida. Y definitivamente sí, afecta a toda la familia. Imagínate uno dormir con una persona que está dándole vueltas a la cama, que se para, que va al baño, que toma agua, que se toca la cabeza desesperado porque no sabe qué hacer, que prende las luces. Entonces ya el problema se va volviendo como sistémico. Ya no es un problema de él, sino que también es un problema mío porque me ve profunda, pero él no puede dormir, empieza a parar, se me despierta, ya tampoco puedo dormir y entonces eso se va volviendo una cosa como muy dinámica y como muy interactiva. En ese sentido, entonces sí es importante que la persona que está padeciendo un trastorno del sueño, pues vaya a terapia. Incluso yo preferiría recomendar más la terapia que los procedimientos farmacológicos, que me parecen un poco más desgastantes. Me parece que a menos que se requieran sí o sí, sería importante como evitarlos porque puede tener algunas contraindicaciones, porque nos puede generar alguna dependencia. Entonces yo sí preferiría muchísimo más que la gente acudiera más a terapia, donde le van a enseñar a vivir distinto, a actuar distinto, a tener una cultura de la dormida y de la cama diferente y no necesariamente que empezar a usar medicamentos farmacológicos. Perfecto. Entonces ahí hablando entonces de todos estos temas y todos estos trastornos y todos estos problemas, ¿cuáles son las terapias que podemos llevar a cabo para tener un buen dormir? Bueno, voy a dividir esta respuesta en dos partes. Una tiene que ver con terapia y otra tiene que ver con estilos de vida saludables. Dentro de los estilos de vida saludables, pues uno podría decir que ahí están unas buenas prácticas. La meditación guiada, la meditación dirigida, la respiración diafragmática, un poco asociada a la terapia de control de estímulos, podríamos tener unas imágenes que es bastante funcional. La persona se acuesta, busca en su celular solo imágenes, pero imágenes de paisajes, de colores suaves que lo van relajando y le van ayudando. Un poco de musicoterapia, también ayuda a relajarnos y por tanto a concentrarnos en el sueño. Y obviamente ya hay algunas terapias que tienen que ver más como con procedimientos o tratamientos. La terapia de control de estímulos, que es bastante funcional. La terapia de control de estímulos consiste en asociar la cama a la simbología exclusiva de dormir. Entonces, en ese sentido, tenemos que romper el paradigma de que en la cama resolvemos los problemas, de que es el sitio, por ejemplo, ahora en la cuarentena nos ha pasado a muchos que atendemos en la cama nuestras reuniones de trabajo. Entonces, es un sitio que le estamos permitiendo entrar, problemas de la oficina, problemas con los jefes, a los compañeros de trabajo. Es el sitio donde resolvemos una cantidad de cosas y eso hace que se pierda como el fin de para qué es una cama. Entonces, la terapia de control de estímulos es básicamente eso. Asociar la cama a la única función que debería tener. Bueno, además del sexo, que también es una cosa que debería cumplir. Pero además de eso, entonces, la función de dormir. Y las otras sí son técnicas que, como les decía ahorita, podemos convertirlas en hábitos de vida saludables, que son muy sanos. En YouTube, por ejemplo, hay millones de estrategias para uno dormir. ¿Cuál es, por ejemplo, la meditación guiada? Entonces, meditaciones cortas de 5, 10, máximo 15 minuticos, que son bastante funcionales. Podemos buscar música relajante para dormir y empezamos a encontrar una cantidad de posibilidades que también nos sirven. Ya si estas técnicas definitivamente vemos que no son funcionales para nosotros, que a otros amigos les sirven, pero a nosotros no, etcétera, pues ahí sí nos vamos ya pues como con procesos terapéuticos, que además de la terapia de sí, del control de estímulos, también está pues como la terapia cognitiva. Y otro tipo ya de procedimiento o de tratamiento tendría que ser farmacológico, pero ese es el que yo no recomiendo. Y no lo recomiendo porque me parece que la gente va generando una codependencia con los fármacos. Y ya entonces creen que si no tienen el medicamento, entonces ya definitivamente nunca más van a volver a dormir. Y sí siento que se van como cazando mucho con todos estos medicamentos farmacológicos. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tratar de evitarlos y buscar como otras alternativas. Y esas terapias, ¿cuánto tiempo podrían prolongarse? O sea, ¿cómo uno hace ese entrenamiento? ¿Cuánto tiempo podrían tomar esos entrenamientos? Más o menos de cuánto a cuánto. Pues es que depende. O sea, yo esta respuesta la tendría que individualizar. Porque como cada persona, cada sujeto es un mundo aparte, yo no podría decir que a Pedrito le sirve lo mismo que a Juan. No. No le sirve lo mismo. Porque acuérdate que cuando uno tiene un trastorno del sueño o cuando uno no tiene higiene del sueño, esto está relacionado con otra cantidad de sucesos que han venido ocurriendo. Por ejemplo, puede que yo me despierte a medianoche, pero yo no me despierte solamente porque me quedé sin sueño. Puede que yo me despierte porque tenga un estrés muy elevado, o porque tenga una ansiedad muy alta, o porque tenga un proceso de depresión, o estoy atravesando un duelo o un problema. Entonces, es muy complicado como poderte dar una respuesta específica. Lo que sí sé es que entre más o menos 21 y 30 días es el tiempo que uno más o menos tarda en tomar un nuevo hábito. Entonces, cuando hablo de hábitos me refiero como a las técnicas que decíamos ahora, cuál es la musicoterapia, el proceso de relajación muscular progresiva, el proceso de yoga, todas estas disciplinas que me van sirviendo para controlar mi sueño, para relajarme y para ayudarme a dormir más o menos entre 21 y 30 días. Ya los procesos de terapia, sobre todo la de terapia de control de estímulos y de la terapia cognitiva, pues eso ya tiene otras connotaciones distintas que tienen mucho que ver con la historia de vida, con los hábitos que hemos tenido y con los duelos que de pronto, los problemas que de pronto estamos viviendo y eso sí se puede prolongar un poco más en el tiempo, en cuanto a duración en el tiempo. Bueno, este tema está extremadamente interesante. Yo creo que hay mucha tela por cortar, hay mucho por conocer, mucho por descubrir, pero desafortunadamente el tiempo se nos está acabando. Entonces, un último consejo para todas aquellas personas que hemos pasado por esta situación y que no queremos pasarla más, que queremos aprender, que queremos romper el hielo y ya entrar en el sueño profundo. Un consejo. Bueno, el consejo más importante creo que es que dormir es una función vital. Dormir nos restablece el equilibrio, dormir nos mantiene activos, nos mantiene concentrados, mantiene la supervivencia de nuestro organismo, que es lo más importante, es quien nos equilibra a nivel espiritual, mental, físico, hormonal, etc. Entonces, es importante prestarle atención al tema del trastorno del sueño y empezar a adquirir unos hábitos que se nos conviertan en higiene del sueño. Y especialmente, aprender a consultar. Yo creo que todavía hay un tabú gigante con esto de que no consultamos cuando tenemos este tipo de problemas porque creemos que la hierbita de la mamá nos va a servir. Y no es que no nos sirva, seguramente también nos va a servir. Pero es importante consultar, ir a terapia o empezar a hacer algunas técnicas o algunas estrategias que nos puedan servir muchísimo para mejorar pues como todo este asunto y que nos sintamos mejor, que nos sintamos más contentos, más felices, más tranquilos, más equilibrados, más activos, más dinámicos al día siguiente. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, sobre todo para nuestra calidad de vida. Súper, bien. Qué buen consejo. Y de verdad que también, o sea, todo esto desde la parte como psicológica, pero también hay una parte más, digamos, de la ciencia que se ocupa de otras cosas de ese trastorno. O sea, es todo un tema que hay que analizar porque hay la parte psicológica que es todo lo que estamos conversando en este instante, pero también hay clínicas especialistas en este tema que ponen electrodos y un montón de una cantidad de cosas para identificar por qué es ese trastorno. Entonces, eso también es muy interesante. Otro universo por descubrir. Ahora, para finalizar, ¿cuáles son los contactos? ¿Cómo la gente te puede contactar a través del teléfono, WhatsApp, correo electrónico para preguntas, consultas, citas, todo? Claro que sí, Dani. Mira, mi correo electrónico es lube de Luz Beatriz, lubeorrego arroba jodemail.com y me encuentran en Facebook como Luz Beatriz Orrego Flores. Perfecto. Igual van a aparecer acá para que todos ustedes las apunten, para que tengan este contacto que es muy importante, muy interesante. Luz Beatriz es una persona especialista en muchos, muchos temas. Este es solo uno de ellos y vamos a seguir hablando cada jueves en esta tertulia sobre todos esos temas interesantes que nos pueden ayudar a todos a tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y les enviamos un enorme abrazo. Gracias, Luz Beatriz. Con mucho amor. No olviden colocar sus comentarios, sus sugerencias, si quieren que hablemos sobre algún tema específico o cómo les pareció este programa, este espacio y un abrazo para todos, feliz día y nos vemos. Gracias, Luz Beatriz. Gracias, Luz Beatriz. Gracias, Luz Beatriz.